Ya que tenemos que ir a conocer, vamos a la tercera grabación, fíjense Si, no es de loco, por ti, se está morir Ya no aguantabas, y hoy quieres decírtelo Es que te quieres, es tan grande, es porque te tienes Para no ser, tu amor y el alma, para conocer a quien más te ama Quiero ser el amor, de tu alma el calor Y de tu alma el sentir, buscaría Desde aquí, para amarte, hasta de terminar de verte Y atente mucho, muy feliz, en vivo, de loco Por siempre Y de tu alma el calor Y de tu alma el calor Que te tienes, es tan grande, es porque te tienes Que te tienes, es tan grande, es porque te tienes Que te tienes, es tan grande, es porque te tienes Que te tienes, es tan grande, es porque te tienes Para amarte, hasta de terminar de verte Y de tu alma el calor Y de tu alma el calor Por siempre Y de tu alma el calor Y de tu alma el calor Y de tu alma el calor Gracias por ver el video.